Hoy es el último día para acudir a donar sangre hasta la unidad que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga ha desplazado hasta Estepona, concretamente a la Avenida Juan Carlos I, junto a la entrada del Ayuntamiento y que atiende a los donantes en horario de mañana y tarde, de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Una nueva ocasión para tener un gesto de generosidad que puede salvar vidas y que sigue siendo muy necesario en todos los hospitales malagueños. Una campaña, la última de este año 2023, que se lleva a cabo por toda la provincia bajo el nombre Dona Sangre Salvavidas.